¡Jajajaja! 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 ¡Que se habían liberado! ¡Pensadilla apenas comienza! Para los que no creían en la reclamación ¡Vuelve! ¡El rebelde! Y ahora, con el poder más fuerte que miles de camiones pueden tener rebelde. Más chiquito, seis chiquitos. El vacilo es rebelde, el vacilo es rebelde. Comienza la salud. Carmona. El vacilo es rebelde, el vacilo es rebelde. Yo conozco un picón, que si tiene un buen vacilo, ese se llama rebelde. El único picón, que con su subido y calidad, le saca. El vacilo es rebelde. El vacilo es rebelde. Bueno, saludando a mi compadre Nene de Ricaute, mi compadre Monito Figura, el chino Moni, aquí en los Efectos Especiales. Saludando también a otros seguidores fieles, mi compadre Botella, el Pablito, el propio Chapa, compadre. Con Jairo, el amador, de parte de mi compadre Néstor. Es de la taquilla, compadre. Hay una trilogía que pesa, claro que pesa. Ellos son Míguez, el choche y el rebelde, la tripleta que se respeta. El vacilo es rebelde, el vacilo es rebelde, comiente de Taluque. Lo mejor de Cartagena. Los que pueden. Y los de ellos. ¡Ay! ¡Cova! 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 Para aguantar uno, Verilla. Este verde presenta consideración desrespecable Otro disco nuevo y original Se pega, se pega Claro que se pega, papá Para Guantalupe, para Guantalupe, para Guantalupe Y el vacío es rebelde Para Guantalupe, para Guantalupe Oye lo este Sube, sube la lente La dura en el Ojo en el El perra de los El vacío, el vacío Para Guantalupe, para Guantalupe Para Guantalupe, para Guantalupe También saludando a mi compadre Cucho El peluquero de moda Mi compadre Cucho que está en sintonía Mi compadre también saludando a mi compadre Néstor La tienda La Frontera El Johnny Mi compadre Ender también Lo bueno, lo bueno se repite Repítalo compadre de cara Patrullero corre Patrullero corre El Sanocero campana El Sanocero campana Miren saludando A todos los reclusos de la cárcel Miren saludando a mi compadre Cucho que está en sintonía